Los coronavirus son virus que producen infección respiratoria aguda que puede ser leve o grave. Los síntomas son fiebre, tos seca, dolor de cabeza en los casos leves y puede ir a una bronquitis, neumonía o deficiencia respiratoria en los casos graves. Los virus son agentes infecciosos que son parásitos obligados celulares porque necesitan la maquinaria metabólica celular para poder existir. Una vez que ingresa a la célula, replica y ahí es cuando comienza el daño celular y son los primeros pasos de la manifestación de una enfermedad.